Bienvenidos a Lugano, Suiza Aprovecho de recordar que este video fue grabado antes de la pandemia por lo que aún la gente no estaba usando mascarillas Hemos llegado a Lugano, Suiza, en la compañía Flixbus desde Lyon, Francia Fue un viaje más o menos de 8 horas haciendo parada en Milano como por 2 horas para cambio de bus La ciudad de Lugano está cerca de 2 kilómetros y de la buscada 5 kilómetros Y el chofer en muy buena onda, el conductor, ha hecho una parada en este punto fotográfico para que los turistas nos bajemos a hacer fotos Aquí en Lugano el idioma que se habla es el italiano Esto está súper cerca de la frontera con Italia Desde Milán se puede tomar un tren o autobús y llegas como en 40-45 minutos Esta ciudad, Lugano, está a la orilla de un lago Los edificios son bastante sencillos pero muy bonitos El ambiente que reina es muy tranquilo Es una ciudad muy segura para caminar y puedes estar libre de preocupaciones en cuanto a criminalidad El primer lugar al que fuimos fue el Parque Chiani Este parque es el pulmón verde de la ciudad y está a la orilla del lago Es bastante tranquilo para caminar y aquí es donde la gente viene a escapar un poco de la vida urbana De ahí nos fuimos al centro de la ciudad que es el sector más antiguo En esta ciudad es común encontrar fuentes de agua potable También aproveché de comer algo sencillo y nos fuimos a visitar una de las iglesias de la ciudad que es la Catedral de San Lorenzo Esta iglesia fue reconstruida en el siglo XV y en su interior reina mucho silencio y mucha paz y en su interior de la ciudad y en su interior y en su interior y en su interior Estoy con mi primo italiano que se llama Cristiano Hola a todos Lo primero que hemos visto fuimos al Parque Chiani es lo primero que hicimos y dimos una vuelta por allí y hemos paseado estamos pasando ahora por el centro de Lugano estamos frente a la iglesia la Catedral de San Lorenzo la Catedral de San Lorenzo que fue lo que vimos dentro para llegar hasta acá tuvimos que subir pero pequeño no es mucho solo que yo igual estoy cansado así que me cansé y lo que vemos atrás es la vista del lago de Lugano ¿Cómo se llama el lago? Cheresio Cheresio Me cuentan que en el verano la gente se baña en el agua de este lago es tan tan limpia y hace como 28 grados de temperatura que la gente se mete a bañar durante el verano estas embarcaciones van al dentro del lago y obviamente los niños suben y tienen un tobogán que los lleva a caer nuevamente al lago eso que ven allá es un chorro de agua super alto pueden comparar con el edificio que está al fondo la altitud y lo prenden lo encienden de vez en cuando en ciertas temporadas aprovecho de hacer una pausa para invitarte a que si estás disfrutando este video me regales un like y me encuentres también en Instagram con el mismo nombre Adrián Visual porque subo contenido más frecuente y puedes disfrutar también no solo de este tipo de contenido sino de más cosas miren aquí en Suiza el rayado peatonal cuando hay prioridad es ese rayado amarillo que se ve allí si es de color blanco hay que esperar a que cambie el semáforo vamos a hacer la prueba y voy a cruzar el rayado peatonal amarillo para que vean espero que lo logre caracterizar en cámara como los autos se detienen después caminé por el centro de la ciudad pero deteniéndome un poco más a mirar los edificios del sector esta iglesia que venga detrás de mí se llama Santa María de los Ángeles es una iglesia de la época del renacimiento entre 1480 y 1530 y esta iglesia tiene unas pinturas que son unos frescos que son el mismo tipo de pintura que hay en la Capilla Sixtina hechos por Miguel Ángel esta iglesia es una joya histórica y estaba casi vacía cuando entré miren aquí en el centro se encuentran muchas de las tiendas más caras que hay y lo que veo es que son casi las 4 de la tarde y ya están cerrando y ese edificio que se ve allí es la Municipalidad de Lugano a esta hora son las 5 y media de la tarde y miren lo solo que está esto por ser época de invierno oscurecía muy temprano y por eso ya a las 6 de la tarde estaba totalmente oscuro en el próximo vídeo te mostraré un poco de la comida de Suiza fuimos a un punto alto de la ciudad y entramos a un minimarket a ver los precios de las cosas mientras tanto te invito a que no te pierdas más de mis otros vídeos en el canal que sé que te van a gustar